¿Cómo te va? Buenos días, como usted lo dijo, acá en Plaza Belgrano, realizando la campaña que venimos realizando siempre, el primer miércoles de cada mes, en este punto, para acercarnos a toda nuestra comunidad, para que puedan realizar una tarea muy importante y la donación de sangre para ayudar a salvar vidas. Hoy, a lo mejor, la inclemencia climática y este frío está amodorrando un poquito a la gente, pero también hemos apreciado que algunos se han dado cita y han donado. Sí, sí, ya se han acercado de manera, de a poco se van acercando la gente, sí, es un clima bastante frío, sin embargo, bueno, nuestro móvil sigue saliendo a la comunidad para acercarnos, porque entendemos que por ahí queda lejos el centro regional. De todas maneras, estamos de 7 de la mañana hasta 12, hasta hoy, de 7 de la mañana hasta las 13 aquí. Y en el centro regional, de 7 de la mañana hasta las 17. Los sábados, de 7 a 12. ¿Algún factor en especial es el que puede venir a donar acá? Cualquier tipo y factor puede venir a donar, tanto aquí como en el centro regional. ¿Y hay algún factor que les busca en estos momentos? Porque en su momento se hablaba del cero positivo, creo. Sí, en su momento, dado que en nuestra comunidad, la mayor parte de la gente es cero positivo. Por eso que la mayor necesidad a veces es cero positivo, pero se está haciendo la convocatoria a todas aquellas personas que quieran acercarse. Es importante saber que nosotros ya como sociedad debemos estar preparados, ya somos una comunidad informada y lo que nosotros tenemos que apuntar es que nuestra comunidad pueda donar todo aquello que estén bien, descontando a las personas que no se encuentran con salud, a las mujeres que estén embarazadas o dando lactancia. Todo el resto, que estemos en buenas condiciones de salud, seamos donantes por lo menos dos veces al año. Puede ser el mes de nuestro cumpleaños y alguna otra fecha que no nos olvidemos, pero de esa manera vamos a tener o lograr un stock todos los días del año sin necesidad de situaciones de angustia o situaciones críticas para nosotros cuando empiece a bajar el stock del centro regional. Por último, doctora, sabemos que... ...particular, cuáles son los puntos del interior que van a visitar, porque sabemos que han hecho colectas en Cafayate, han hecho colectas también en General Güemes, han ido a toda la provincia, especialmente. ¿Van a visitar algún departamento en especial? Sí, vamos a estar en Güemes, también vamos a estar en Cafayate y si no me equivoco, en Rosario de la Frontera.